Es muy poco lo que pido Hombre respetado que ha llorado y tú no sabrás comprender Mi pecado fue quererte, si es pecado el amor Si es pagado con mi gran dolor, solo pido por favor Ser un hombre respetado para ti, a ti perdí Amor que se fue, eso es donde estés Mamá, te olvides que tan solo quiero ser Hombre respetado que ha llorado y tú no sabrás comprender Es muy poco lo que pido, ya el olvido no llegó Y recuérdame la que el peligro quisiera nada más Era un hombre respetado para ti, a quien perdí Amor que se fue, eso es donde estés Jamás te olvides que tan solo quiero ser Hombre respetado que ha llorado y tú no sabrás comprender Hombre respetado que ha llorado y tú no sabrás comprender